El día de ayer el gobierno de Puebla hizo un anuncio importante, fíjese que a partir de mañana va a comenzar una larga jornada de vacunación en aquellos municipios de mayor marginación en el estado para tratar de vacunar a todas aquellas personas rezagadas, a aquellas que por la razón que usted quiera no se quisieron vacunar en su momento, no pudieron hacerlo. Acateno, Acatlán, Aguacatlán, Jalpan, Atoyaténpan, Caltepec, Cañada, Morelos, Chichiquila, Chiconcuautla, Chietla, Chilchotla, Coscatlán, Coyomeapan, Cuautenpan, también Coetzalan del Progreso, El Osochitlán, Epatlán, Felipe Ángeles, Guadalupe, Hermene Gildo Galeana, Guatlatlauca, Guaquechula, Guauchinango, Huehuetla, Hueitamalco, Hueitlalpan, Huitzilán, Olintla, Ocoyucan, aquí en la periferia de Puebla, Molcajac, Libres, Jolalpan, Izúcar de Matamoros, Palmar de Bravo, Piaxtla, Quimixlán, San Felipe de Patlán, San Jerónimo Sayacatlán, San Sebastián Tlacotepec, Tecamachalco, Santa Isabel Cholula, Tehuitzingo, Tepeaca, Tepecintla, Tepejide Rodríguez, Teciutlán, Tianguis Manalco, también en Tlaola, también en Tlapanalá, en Tlatlauquitepec, en Xochimilco, en Tulcingo, también en Citlacacloyan, en Vicente Guerrero, en Xochiltepec, en Zacapuaxla, en Zapotitlán, en Zaragoza, en Xochitlán, en todos estos lugares, va a comenzar justamente una jornada de vacunación extraordinaria para tratar de captar a todos los rezagados.